Si es complicado, pero dime, dime veces que escucharlo Fuimos a jugarlo, que estás haciendo como algo Algo triste, pero no voy a llorar, no, pero yo estoy muy raro Poco como ese raro, este es cierto No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar I can do something I'm just for your plate Where you been, where you been, you know Give it a time Girls, you know me, know me Girls, you know me, show me Girls, you know me, know me Don't mind if I fly